En el capítulo de hoy vamos a ver los números enteros. Muchas veces necesitamos representar numéricamente estados de la naturaleza o situaciones de la vida cotidiana para las que los números naturales no son suficientes. Y por eso empleamos los números enteros, que además de incluir a los números naturales, como el 1, el 2 o el 3, incluyen a los números negativos. ¿Para qué sirven los números enteros? Los números sirven, por ejemplo, para indicar la temperatura del invierno antártico. O la profundidad a la que se encuentra el lecho del mar. O la fecha en que se fundó Roma. De este modo podemos indicar temperaturas como menos 30 grados. Profundidades como menos 10.000 metros. O años muy remotos como menos 753. En todas estas situaciones estamos haciendo referencia a un origen o un punto de partida convencional, al que representamos con el cero. Por ejemplo, el agua se transforma en hielo a una temperatura de 0 grados. Y a su vez el hielo se derrite también a 0 grados. Por convención, tomamos el nivel del mar como el punto de altitud 0. Y el nacimiento de Cristo marca el año 0 de la era cristiana. Es decir, que ya pasaron más de 2.000 años desde su llegada al mundo. Tomando el cero como punto de partida convencional, representamos los datos que estén por debajo con el signo menos. Y aquellos que estén por encima con el signo más. Esto nos ayuda a comprender rápidamente situaciones relativas. Es decir, que cada vez que se elige asignar 0 a una situación en particular, se necesitan números positivos y números negativos para indicar los sectores divididos por la marca del 0. Muchas veces asociamos el 0 con la ausencia de cantidad, como si el 0 fuera equivalente a nada. Por ejemplo, si decimos que tenemos una cuerda que mide 0 metros, entonces no tenemos ninguna cuerda. Y si queremos comprar 0 kilogramos de manzana, seguramente no nos van a vender ninguna manzana. Pero cuando el 0 es convencional, esto no ocurre. Sabemos que el agua se congela a 0 grados. La misma temperatura a la que se derrite el hielo. Pero eso no quiere decir que no haya temperatura. O acaso ustedes no tienen frío con 0 grados. Para medir la temperatura, nosotros necesitamos un instrumento que se denomina termómetro. De hecho, hay muchísimos termómetros de distintos materiales. Y para armar un termómetro, nosotros necesitamos un elemento sensible al calor. Normalmente elegimos líquidos que sean capaces de dilatarse y contraerse frente a distintos estados calóricos. Necesitamos un cuerpo termométrico que contenga este elemento sensible. Y por supuesto, necesitamos una escala a la cual referenciar nuestras mediciones. En la práctica, existen una enorme diversidad de termómetros, pero los que más conocemos son los de líquido en vidrio. Y más comúnmente para la gente, el líquido escogido es el mercurio. Los termómetros que tenemos en casa son de mercurio en vidrio. Para medir la temperatura, necesitamos una escala. Para definir esta escala, nosotros vamos a utilizar dos puntos fijos. Dado que el elemento sensible que elegimos como elemento termométrico, tiene que ser un elemento apropiado que varíe linealmente frente a los distintos estados calóricos. Para definir una recta con dos puntos es suficiente. Estos dos puntos de la escala se denominan puntos fijos. Entre los puntos fijos, luego realizaremos una interpolación lineal. La escala Celsius, que es la escala que usamos aquí en nuestro país, ha adoptado como puntos fijos los siguientes. Para el 0 grados Celsius, el punto fijo es el punto de fusión del hielo a una atmósfera de presión. Y para el punto 100, hemos elegido Celsius. Ha elegido el punto de ebullición del agua a una atmósfera de presión. Entre 0 y 100, tenemos 100 divisiones, razón por la cual esta escala es una escala centígrada. La escala Celsius fue definida por, dijimos, dos puntos que son 0 y 100. Esto no significa que no pueden existir temperaturas inferiores a 0 grados. De hecho, nosotros, por nuestra experiencia cotidiana, hemos visto más de una vez registros negativos. Y así, en la meteorología, en la temperatura particularmente, aparecen números positivos y negativos. Los positivos estarían indicando las temperaturas por encima del 0 de la escala y los negativos, temperaturas que están por debajo del 0 de la escala. El 0 del nivel del mar tampoco significa que no haya una altura determinada, sino que lo utilizamos como punto de partida para medir, por ejemplo, la altura a la que se encuentran las ciudades o las montañas. El 0 de la era cristiana no indica que cuando nació Jesús no había días, ni meses, ni años. Es simplemente una convención. Por lo tanto, si tomamos a una situación X como el punto de partida 0, cuando nos encontramos con otra situación que corresponda a una cantidad menor, debemos indicarlo con un número menor que 0. Para ello, será necesario utilizar un número negativo. O indicar, de algún modo, que está por debajo de la marca tomada como 0. Hablar números enteros hoy es sumamente natural. Uno lo enseña a los chicos de séptimo grado, o más chicos todavía, y con mucha facilidad trabajan con los negativos, con el subsuelo, el primer entrepiso, o para descender, o debajo del nivel del mar. Pero el empezar a andar en el origen, de repente nos muestra que no son tan naturales. Costó muchísimo instalar y que el número entero se incorpore a la humanidad. De hecho, la primera aproximación, el primer manipuleo con los números negativos, negativos, data del siglo V a.C. en Oriente. Los chinos trabajaban en los ábacos con distintas bolillas de colores, con el negro eran las bolillas negativas y con el rojo las bolillas positivas, contrario a lo que actualmente sucede con los colores. De hecho, se representan hoy todo lo que es deuda o todo lo que es negativo en rojo. Pero esa fue una primera aproximación, no es que operaban con números negativos. Recién fueron los hindúes los que incorporaron en transacciones comerciales el tema del crédito y del débito, con los positivos y los negativos, respectivamente. Después, también, la cultura hindú fue la que empezó a trabajar en el álgebra de los números negativos. Hubo un matemático hindú, Bravabupta, que demostró que una de las soluciones de las ecuaciones cuadráticas podía ser un número negativo y en su obra se puede ver un trabajo un poco más profundo de este tipo de números. Esto, todo en Oriente, costó muchos años que realmente esto llegara a Occidente. Recién, en el siglo XV, en Alemania se empezaron a usar el signo más para los positivos de signo menos para los negativos, desterrando a la P, que se ponía delante del número para indicar el positivo, y la M, para indicar el número negativo. Pero, desde el siglo XV al XVIII, todavía había demasiada oposición a los números negativos. De hecho, hubo matemáticos que intentaban demostrar que no existían o que eran un absurdo o que contradecían a todo lo que se venía trabajando. Después, se trabajó universalmente recién en el siglo XVIII y hoy se los incorpora a la vida cotidiana con muchísima facilidad. En la escuela es muy sencillo incorporarlos. Habitualmente se trabaja a partir de la resta. ¿Por qué? Porque si trabajamos con dos números, la resta tiene solución siempre y cuando el primer número sea mayor que el segundo. En cambio, ¿qué pasa cuando el segundo número es más grande? Entonces, acá les mostramos a los chicos que la resta no es cerrada. ¿Qué quiere decir cerrada? Que cuando restamos un número, por ejemplo, 5 menos 9, la solución no me da número natural. O sea, números positivos conocidos. Necesitamos recurrir a otros números. De ahí que abrimos el campo numérico y recurrimos a los enteros. Esto lo incorporan con muchísima facilidad. Por eso parece contradictorio lo que sucedió a nivel histórico, ¿no? Que costó tanto incorporarlos a la civilización y a la vida cotidiana. Hoy ya esto ni se pone en cuestión, pero es importante creo que se conozca cómo se fue incorporando y que lo primero fue una manipulación y una idea más intuitiva. Después pasó por una necesidad en la vida cotidiana del tema de las transacciones económicas y comerciales. Y después recién se empezó a trabajar un poquito más matemáticamente y desde el álgebra de estos números. En la actualidad, para representar que una sandía tiene un peso mayor que el de una manzana utilizamos el signo mayor que. Y para decir que 5 libros es una cantidad menor que 6 libros utilizamos el signo menor que. Bueno, les voy a contar lo que les pasó a dos familias amigas mías. Los Ramos, una tarde soleada de domingo, salen a pasear. Y ven un cartel que decía A 100 metros, obra de teatro callejera. Y se dirigen hacia allá. Los Gómez, otra familia, ven el mismo cartel. Y también se dirigen hacia la obra. Pero caminan para el lado opuesto. Entonces caminan 100, 200, 300 metros y no la encuentran. Vuelven hacia donde estaba el cartel. Había un señor ahí y le preguntan. Dicen, señores, discúlpeme. Dice, a 100 metros, la obra de teatro callejera. No la encontramos. ¿Dónde está? Y le dicen, no, usted no vio la flecha del cartel. Porque se la tapaba un auto. Entonces dice, ah, disculpen. No la vimos. Y entonces se encamina para la dirección correcta. Es que a veces no solo necesitamos conocer una cantidad absoluta, como los 100 metros del cartel. Sino el sentido en que se tomó. En nuestro ejemplo hay dos sentidos opuestos. Derecha e izquierda. Y la flecha muestra hacia dónde se deben recorrer los 100 metros. El registro de temperaturas es un ejemplo claro del uso de números positivos y negativos en nuestra vida cotidiana. Si estamos en la playa y la temperatura es de 30 grados, el termómetro lo va a indicar así con un número natural. Pero si estamos en una montaña nevada, en donde la temperatura es inferior a 0 grados, va a ser necesario utilizar un signo negativo precediendo el número de grados, por ejemplo, menos 4 grados. Aquí también necesitamos conocer no solo una cantidad absoluta, sino el sentido en que se tomó. Porque también hay dos sentidos posibles. Sobre 0 y bajo 0. Vimos dos ejemplos de situaciones en que es necesario que el número vaya acompañado por su signo correspondiente. Para que lo comprendamos del modo correcto. En el caso del cartel que anuncia la obra de teatro a 100 metros, ¿se acuerdan? La de mi familia amiga. El punto de partida es exactamente el cartel. Mientras que la dirección correcta es la que indica la flecha. Y en el caso de las temperaturas en la playa o en la montaña nevada, el punto de partida es 0 grados. Usamos números con signo que son los números enteros. Y el conjunto de números enteros está formado por los positivos, los negativos y el 0. En el próximo bloque les voy a contar algo que me sucedió hace pocos días. ¡No se vayan! Bueno, estaba en la sala de espera de Hugo. En un consultorio ubicado en el quinto piso de un hospital. Mientras esperaba mi turno, salió del consultorio un amigo, un amigo mío, que acababa de ser atendido. Nos saludamos efusivamente en un hospital, con silencio también. Y me comentó que tenía que ir a buscar el resultado de unos análisis a dos pisos de ahí. Y que cuando yo saliera de la consulta, que lo fuera a buscar, que si tomábamos un café. Bueno, finalmente llega mi turno, me atienden y cuando termino la consulta voy a buscarlo. Subo hasta el séptimo piso. Lo busco por todos lados, no lo encuentro. Finalmente, bueno, resuelvo bajar por las escaleras y ahí me lo encuentro. Y yo, ¿dónde te metiste? Me dice, bajé dos pisos, como te dije. No, no, me dijiste que ibas a dos pisos, no que bajabas. Pequeño detalle. Por eso, como ya dijimos antes, a veces puede ocurrir que necesitemos conocer no solo una cantidad absoluta, sino el sentido en que se tomó. En este caso, hay dos sentidos opuestos, hacia arriba y hacia abajo. Nosotros estuvimos hablando todo el tiempo de una escala que es muy familiar para nosotros, como es la escala Celsius. Los teómetros de casa, los que usamos para medir la fiebre, están graduados en escala Celsius. Pero, ¿será la única escala que existe? De hecho, la respuesta es no. En el mundo existe una gran variedad de escalas. Una, que quizás merezca un comentario, es la escala Keldin, o escala absoluta de temperatura. ¿Y por qué merece este comentario? Porque es una escala que tiene una singularidad frente a las restantes. Y es que solamente tiene números positivos. El cero de esta escala, denominado cero absoluto de la temperatura, es un valor teórico, nunca jamás medido, que representa el estado de un cuerpo que no tiene ninguna energía calórica. O, si queremos, en otros términos, cuya energía calórica es cero. Por lo tanto, en esta escala, no existe la posibilidad de tener números negativos. Bueno, entonces, como ustedes podrán ver, los números positivos y negativos que aparecen en la matemática, también aparecen en la vida cotidiana, particularmente en la vida de los meteorólogos, que permanentemente estamos informando a la población el valor de nuestras variables meteorológicas en números positivos o negativos. Seguramente, a muchos de ustedes les gusta jugar a las cartas. Y aunque no se hayan dado cuenta, casi todos los juegos de cartas necesitan que hagamos cuentas. ¿Conoce el chinchón? El chinchón es un juego en el que pueden participar de dos a ocho jugadores. El juego termina cuando alguien hace chinchón, o cuando alcanza 100 puntos como ganador o 100 puntos como perdedor. Vamos a ver en qué consiste. Se reparten siete cartas a cada jugador y se deja una carta a la vista. El objetivo de cada ronda es formar con las cartas que uno tiene, series de escaleras del mismo palo o grupos de cartas iguales. Hay que tener en cuenta que la combinación mínima es de tres cartas. Cada jugador puede tomar por turno la carta que está a la vista o una del mazo. Luego descarta una que no le convenga y la coloca a la vista de los demás. Así, por orden, cada jugador. En cada mano se suman los valores de las cartas que le quedaron a cada jugador. Se anota ese puntaje y se suma al de las manos anteriores. El jugador que llega a 100 puntos sale del juego. Gana aquel que logra llegar al final. Como en el chinchón se usan comodines, algunos juegos están armados con comodines y otros no. El que corta sin quedarse con cartas en la mano suma cero puntos en esa mano. Pero si lo hizo sin usar comodines, resta 10 puntos a los que tenía acumulados. Veamos las anotaciones de este juego. Se puede ver que en la primera mano cortó Pedro, en la segunda María, y en la tercera y cuarta lo hizo Juan. Pedro lo hizo con comodines. Por eso sumó cero puntos. Mientras que María y Juan lo hicieron sin quedarse con cartas en la mano. Y sin utilizar comodines. La única manera que tiene María de que su puntaje pase de 5 a menos 5 es restar 10 puntos. Es decir, 5 menos 10 es igual a menos 5. Lo mismo ocurre con Juan. Si tenía 8 puntos al finalizar la segunda mano, la única forma de que tenga menos 2 es restarle 10. Es decir, 8 menos 10 es igual a menos 2. Lo mismo en la cuarta mano. Si tenía menos 2, la manera de que tenga menos 12 es restar 10 puntos. Es decir, menos 2 más menos 10 es igual a menos 12. Como ven, la matemática está presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Inclusive en los más divertidos. Cuando sumamos o multiplicamos números naturales, el resultado siempre va a ser otro número natural. Pero cuando restamos, no siempre es así. Existen dos casos en que el resultado de una resta entre dos números naturales no da otro número natural. Eso ocurre cuando el minuendo, que es el primer número de la resta, es menor que el sustraendo, que es el segundo número. Por ejemplo, en 3 menos 7, en donde el resultado es menos 4. O cuando ambos factores son iguales, como en 8 menos 8, en donde el resultado es 0. Hoy exploramos algunas situaciones en las que los números naturales no alcanzan para representar lo que tenemos que describir. En los ejemplos que vimos, los protagonistas comenzaron usando números naturales. Pero tuvieron problemas que solo pudieron solucionar al incorporar el sentido del conteo. Ese sentido queda indicado claramente cuando, además de los números naturales, se tienen cuenta sus opuestos. El conjunto de todos estos números, al que pertenecen el 0, los números naturales y los negativos, se llama conjunto de los números enteros. Y a los que no saben con qué letra se los representa. Con la Z mayúscula. Con la Z mayúscula. La Z mayúscula. Gracias por ver el video.